La cocina es un arte. Eso está demostrado y se ve reflejado en obras de pintura desde el tiempo barroco que vemos las doncellas, las caseras también trabajando y lo han llevado a esos fenómenos, a estas artes. Detrás de cada plato hay un pensamiento, hay una filosofía, hay una razón de ser y por lo tanto es un arte. Cuando niña yo tenía aquello de cuando creciera estudiar pintura, estudiar piano o escritora y realmente bueno, no soy ni pianista, ni escritora, ni pintora, pero lo llevo todo ese arte al plato. A la vez que uno salsea un plato, a la vez que uno trabaja o coquetea con las texturas, con los ingredientes, entonces ya indiscutiblemente estás haciendo arte. ¿Qué pasa con las recetas que yo elaboro? Me recreo en los gustos de mi infancia, me recreo en las recetas tradicionales y ahí un poco empiezo a fantasear. En estos últimos años he escogido la repostería para desarrollarla porque el talón de Aquiles de muchísimos chefs de cocina es la pastelería repostería. Qué mejor que una sablé que esté presente, una pastachú o jugar con un bizcocho con viandas o con hortalizas y entonces si manejas estos términos tienes éxito en la cocina. Es importante para un chef dominar la repostería y más la repostería de su país. Creo que la idiosincrasia no se debe perder y la repostería cubana es muy rica. El mayor secreto creo y todos los chefs lo dicen y no es por gusto, es el amor y el deseo que te levantas cada día de poder crear algo diferente, algo nuevo. Soy muy conservadora pero el ser conservadora no quita el ser creativo, al contrario, mis mayores recetas han surgido de platos muy tradicionales al que yo le pongo. Me enseño un elemento y bueno lo hago mío, lo transformo, pero la esencia, ese sabor no se pierde. Por lo tanto me gusta conservar muchísimo la esencia de la repostería y en este caso de la cocina en general. Hay una alabanza muy bonita que es una alabanza folclórica que parte de un pudín de aguardiente y fruta. Mueve con dulzura y ritmo, mueve con sencillez, mueve la esencia de tu ser que con la ofrenda que traigo salúe de pedir. Disfrutar por un rato de estos dulces que ofrezco, hechos de guarapo, caña santa y miel. Pero dime para dónde ir para yo poder seguir moviéndome con cadencia, llevando en mi cabeza enseñanza y sabiduría para quien quiera ir a mí a postres consumir. Creo que sí, que la juventud necesita eso, cosas sanas pero cosas vivas.